Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Ok, hoy, primero me presento ligeramente, yo soy César López, soy efectivamente el CEO de Senceta. Senceta es hoy por hoy una corporación ya con presencia en Bogotá, con presencia en Palo Alto, operamos también una oficina en Guayaquil, y empezó como una historia de éxito bien interesante de una empresa muy pequeña, nacida en Bogotá, llamada Dersis S.A., que se ocupaba de levantamientos de información de campo. Y muy poco a poco nos fuimos convirtiendo en una empresa de Big Data. El día de hoy quiero hablar de Big Data desde varios puntos de vista. Vamos a mostrar algunos aspectos filosóficos, vamos a mostrar unos aspectos técnicos, vamos a mostrar dos o tres ejemplos específicos de código fuente, y luego vamos a tener una conversación abierta respecto a las dificultades o a las amenazas puntuales que se pueden dar en términos de Big Data, que a mi juicio es solamente la comunidad de desarrolladores y de programadores quienes pueden hacer algo para defenderse de esta tendencia que es muy prometedora, pero al mismo tiempo es peligrosa en ciertos sentidos. Entonces, vamos a discutir un poquito sobre definición. Esto en términos de preguntas, porque la definición de Big Data está todavía bajo debate, se está convirtiendo en un buzzword, en una palabra frecuentemente abusada, pero vamos a tratar de definir rápidamente lo que es Big Data. Vamos a discutir el problema de ancho de banda, más que de almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos ya no es el problema técnico que se tiene en el área de Big Data. Hoy por hoy tenemos más que nada un problema de ancho de banda. Vamos a hablar sobre las tres Bs de Big Data, más una E que he agregado yo. Vamos a discutir un poquito la diferencia entre distinguir un ruido y una señal dentro de un conjunto grande de datos. Vamos a postular rápidamente ocho leyes prácticas de Big Data para todos los desarrolladores que están interesados en incursionar en esa área. Vamos a dar un par de ejemplos específicos de eficiencia algorítmica, cómo funciona esto. Y luego vamos a entrar en un aspecto un poco más filosófico en términos de riesgos, amenazas, y hablar un poquito del tema de privacidad, responsabilidad. Y luego quiero darles unos ejemplos específicos de cómo nosotros en Senceta, desde Colombia, estamos proyectando un negocio global basado en unas necesidades muy puntuales de Colombia, pero siendo una firma eminentemente de Big Data. Mi handle de Twitter está ahí, pueden tuitear cualquier pregunta en cualquier trayecto de esta conferencia. Entonces, definición de Big Data. Primero quiero preguntar un poquito, ¿quiénes de los que están acá son desarrolladores? Ok, es un buen porcentaje. ¿Y quiénes de los que están acá han podido trabajar en algo que ellos definen como Big Data? ¿O han experimentado un poquito con eso? Ok, ¿quiénes acá tienen clara la definición de Big Data? ¿Quiénes acá piensan que la definición de Big Data de por sí sola no está muy clara que digamos? Ok, entonces empecemos por ahí. Hay varias definiciones de Big Data. Algunas son terribles, otras son buenas. Ustedes mismos juzgarán qué definiciones son más apropiadas. Pero una definición típica es, en Big Data estamos hablando de más datos de los que podemos manejar. Es una definición simple, minimalista. En Big Data estamos trabajando con más datos de los que podemos trabajar normalmente. Hay otra definición. A mí personalmente me gusta un poco esta. Dice Big Data es una colección de conjuntos de datos tan grandes y complejos que se hace difícil de procesar con las herramientas de gestión de base de datos a la mano y aplicaciones tradicionales de procesamiento de datos. Los desafíos incluyen captura, curación, almacenamiento, búsqueda, intercambio, transferencia, análisis y visualización. Hay otra definición. Big Data es un término cada vez más utilizado para describir el proceso de alta computación en Machine Learning o Inteligencia Artificial de grupos vacíos de información. Esta definición va un poco más allá. Una definición típica es que simplemente estamos trabajando con datos que son difíciles de manejar. Esta definición va mucho más allá. En términos de qué hago con esos datos y si me es posible o no aplicarle esos datos, inteligencia artificial, Machine Learning y otra serie de procesos computacionales que me permiten llegar a una serie de conclusiones. Hay otra definición minimalista que dice cualquier cantidad de datos muy grande para procesar en una sola máquina. Es una definición interesante porque la capacidad de las máquinas tiende a cambiar. Y bajo esta definición, todo lo que hacemos hoy en Excel era Big Data hace 15 años. Porque si bien recordamos, había este pisco, que no sé si lo conozcan, que habló y dijo muy categóricamente que 640 K de memoria debería ser suficiente para cualquier necesidad. Evidentemente, una columna en Excel no entra en eso. Entonces, dentro de esta definición, que personalmente no es muy buena, personalmente creo que no es muy buena, estaríamos hablando de Big Data. Hay las típicas definiciones basadas en respecto a magnitud. Y es la típica definición que dice que en los últimos dos años, el 90% de la información del mundo se creó y que el 10% restante se creó antes de esos dos años. Es decir, que estamos generando muchísima más información en los últimos dos años de lo que se ha manejado digitalmente en la historia de la humanidad previamente. Pero esta definición en particular está hablando de tamaño. Y los temas de tamaño, en términos de computación, se van volviendo cada vez más irrelevantes. A mi juicio, esta no es una definición adecuada de Big Data, pero ayuda a contextuarla. Porque según esto, un diskette equivale a Data, dos diskettes equivalen a Big Data. Y eso no es exactamente el tipo de cosas que uno haría con Big Data. Esta me gusta. Esta habla del costo de procesamiento. Dice puntualmente, Big Data es lo que pasó cuando el costo de almacenamiento de la información se hizo menos de lo que cuesta tomar la decisión de tirarlo a la basura. Entonces, hoy por hoy, almacenar información, tenerla ahí, es más simple que hacer un peritaje de eliminar la información. Entonces, eso crea toda una serie de posibilidades bien interesantes. Porque de un día para otro, para las organizaciones se volvió posible almacenar toda la información en vez de simplemente estarla botando constantemente o estarla archivando en cassettes o en otros medios. Hoy por hoy es posible para una organización seguir acumulando datos independientemente de que no sepan qué uso le van a dar al mismo. Seguirlos acumulando acumulativamente, vez tras vez, vez tras vez. Entonces, eso genera para los desarrolladores una oportunidad bien interesante, que es la que queremos discutir ahora. Esta es otra definición, esta me gusta. Y dice Big Data es cuando el tamaño de los datos se convierte en parte del problema. Se notará que esta definición también quiere decir que el tamaño de los datos constantemente cambia y la definición de qué es un problema de Big Data constantemente cambia también. Pero esta es para mí la que más me gusta. Dice, Big Data se refiere a las cosas que uno puede hacer a gran escala que no se pueden hacer en escala pequeña para extraer nuevo conocimiento o crear nuevas formas de valor. Es decir, el valor del Big Data está cuando, pensado en términos grandes, puedo llegar a conclusiones que no serían posibles llegar con una muestra pequeña de información. Y ahí es donde se ponen interesantes las capacidades de Big Data y eso es exactamente lo que quiero discutir con ustedes el día de hoy. Pero en términos, no nos importa un bledo qué significa Big Data, lo que nos importa es qué podemos hacer con ello. Entonces, visualicemos un poquito el problema que tenemos ante nosotros y hablemos de ancho de banda. Una manera de caracterizar ancho de banda, de lo que sienten los sentidos versus lo que sucede en computación es esto. Si hablamos de sentimiento de gusto, tenemos un ancho de banda determinado. El sentido de olfato y de oído tiene otro ancho de banda, que según algunos teóricos está alrededor de 12.5 megabits por segundo. El tacto tiene el ancho de banda equivalente a una USB apropiada. Y finalmente, la vista tiene un ancho de banda equivalente aproximadamente a lo que tiene una red de intranet decente, para darles una idea. Entonces, bajo ese concepto, una persona en un año está recibiendo aproximadamente 0.04 EB de información por año. Un EB equivale a un billón de gigabits. Y la información típica que se está generando, por lo menos se generó el año pasado, es 200.000 veces más grandes que eso. Por dar una idea de magnitud. El tema con el Big Data es que es muy fácil abrumarse con esa cantidad de información. Entonces, no podemos seguir procesando y analizando la información de la misma manera que lo hacíamos hace 10 o 15 años. Ya no nos es posible que un analista vea la información en cruda y llegue a conclusiones. Porque ante este nivel de información, la mente tiende a abrumarse muy fácilmente. Y esa es una de las consideraciones que tenemos que tener, como desarrolladores, cuando estamos trabajando con soluciones de Big Data. Es el hecho de que, típicamente, en un esquema de desarrollo algorítmico típico, uno necesita visualizar el dato que entra, visualizar el proceso que se está haciendo, y visualizar la salida. Es decir, uno tiene que tener una comprensión completa del input y el output con el procesamiento que está adentro. Pero en Big Data eso no siempre es posible. No es posible porque la magnitud de la información es tal que es muy difícil diseñar un algoritmo que encuentre las correlaciones, porque, por definición, uno tendría que tener una idea algorítmicamente de qué tipo de correlaciones podrían existir para poder llegar a esa conclusión. Entonces, vamos a hacer ahorita todos un ejercicio. Voy a poner un video. El video consiste, hay un ojo. En la parte interna del ojo hay unas letras. Y lo que quiero que hagan es que cuando me vayan viendo las letras, todos vamos a focalizarnos en la parte interior del ojo y vamos a decir en voz alta las letras. Por favor, no hagan trampa, no desvíen la mirada. Sigamos haciendo el ejercicio de mirar las letras y leerlas en voz alta. Entonces. Entonces, todos vamos a hacer el ejercicio. Esto ya va a arrancar en un segundo. Ok. Ahí está el ojo. Entonces, todos por favor fijen su atención en la parte interna del ojo. Y en breve, van a salir unas letras. Pronúncialas. Duro, por favor. No se desvíen. ¿No se desvíen? Ya casi, falta poco. 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, miren a su alrededor por favor. ¿Alguien lo sintió? Es un efecto alucinógeno de sobrecarga de información. Esto parte de la idea de que la gente solo puede poner atención, aunque está recibiendo muchísima información visual, solamente puede poner atención a una parte específica y todo lo demás lo abruma. Entonces es un efecto medio alucinógeno sin esa parte de la diversión. El punto es, el desarrollo y la programación, cuando se refiere a Big Data, no se pueden contemplar desde un punto de vista de entender el flujo de información necesariamente. La mayor parte de las proezas que se logran en Big Data, parten desde el reconocimiento de que no se sabe exactamente para qué vamos a usar esa información, y el reconocimiento también de que no nos es posible procesar nosotros esa cantidad de información. Entonces, el proceso algorítmico no es una manifestación de la habilidad del programador a un algoritmo específico, es un poco más allá. Y requiere un cambio de mentalidad en los esquemas de programación típico. En Big Data manejamos, se menciona mucho tres veces específicas, que son estas tres, que se refiere a volumen de los datos que tienden a expanderse, desde los megabits hasta los pentabytes. La variedad de los datos, esto es bien importante, partimos desde base de datos, seguimos a fotografías, a logs web, a audio, a social, a datos no estructurados, a datos de video, a datos móviles. El verdadero poder de Big Data es cuando uno va más allá de la información estructurada típica. Y la manera adecuada de confirmar un proceso de Big Data, es tener varias fuentes de información. De hecho, es más importante tener muchísimas fuentes distintas de información, que tener mucha información de una sola fuente. Eso es un axioma básico del desarrollo de Big Data. La diversidad de fuentes de información. Y el tercer punto es la velocidad en la que se maneja esa información. Que puede entrar desde un proceso de días, a un proceso de horas, a un proceso de segundos, a un proceso prácticamente automático. Ahora, la velocidad, la variedad y el volumen, ya no son suficientes para explicar un buen Big Data. Uno no puede simplemente evaluar estos tres paramentos, y decir, esto es una buena muestra de datos para trabajar con Big Data. Ya no es suficiente. Hay un cuarto elemento, que me inventé un término. Por favor, no lo googleen, porque me lo inventé esta mañana. Se llama que sea intra-explanatory. Que sea, que la información contenga suficiente información, para que dentro de sí misma pueda ser evaluada. Entonces, hay un ejemplo muy específico que se hizo de eso hace unos años, que fue el algoritmo de PageRank de Google. De los cuales muchos de ustedes lo conocen. Y esencialmente es la diferencia entre un buscador tipo Google, a los buscadores que existieron previos a Google, en términos de alta vista, en términos de laicos, de todo lo que existió antes. Y ese sistema de calificación que está contenido dentro de la misma información. Entonces, lo voy a repetir muy brevemente, porque la mayoría de ustedes ya debe conocer cómo funciona este algoritmo. Pero esencialmente consiste en que tenemos una serie de páginas web, y necesitamos calificar la relevancia. No solamente ser una búsqueda por palabra, que es una tecnología que hoy por hoy ya no se están usando los motores de búsqueda, sino la búsqueda por relevancia. ¿Cómo fue la manera que Google originalmente resolvió este problema? Partieron de páginas específicas que tienen links hacia afuera. Entonces, cada link que tiraba a otra página, a otro identificador, equivalía a un voto. Y a su vez, los links entrantes equivalían a un voto de relevancia a esa página. Por eso fue que cuando los que tuvieron la oportunidad de probar Altavista y otros buscadores, y de pronto experimentaron Google, por eso fue tan increíble la relevancia con que te mostraba los datos a semejante velocidad. Y la manera que lo resolvieron no fue una búsqueda simple de palabras claves, sino un sistema de calificación de los datos que estaba contenida entre los mismos datos. Esta es una idea bien poderosa. Y en nuestros proyectos de Big Data, una de las primeras cosas que miramos es qué punto de la información puede contenerse de cierta manera, de manera que, de cierta forma, que podamos reevaluar esa información. Les voy a dar un ejemplo específico de algo que haces en Z. Nosotros lo hacemos con datos no estructurados. En este caso específico fotografías. Y aquí el problema es, tenemos alrededor de 800 fotografías que apuntan todas a un edificio. Este es el edificio donde estaba la oficina de Senceta en Bogotá. Y lo único que hay de estas fotografías son fotografías. No hay datos GPS, no hay localización, no hay absolutamente nada. Entonces el problema ahí es que tienes 600 fotografías que están apuntando un edificio. ¿Cómo haces desde un punto de vista de Big Data para interrelacionar los datos, para extraer algo sobre eso? Y esto fue lo que hicimos. Encontramos una manera, fíjense que estos son 600 fotografías que inclusive están tomadas en días diferentes, pero todas apuntan al mismo edificio. Y resulta que la misma información de las fotografías, la forma geométrica que estoy mirando, me sirve como un dato para correlacionar esa fotografía contra las demás 600. Entonces, es un problema de Big Data porque es mucha información. Y segundo, es una solución elegante al tema de Big Data porque la misma información que está contenida dentro de la fotografía, me ayuda a correlacionarla con todos sus pares, con todos los demás. Entonces, en definitiva, este proceso algorítmico lo que hace es, estamos apuntando un edificio, si hay suficiente superposición del edificio, podemos adivinar con un nivel de precisión muy alto desde dónde fue que tomamos la fotografía. Y esto es una idea bien poderosa porque la aplicación práctica quiere decir que podemos georreferenciar las fotografías simplemente encontrando dónde están espacialmente respecto a la misma información que contiene la fotografía. En contraposición a alguien haciendo el análisis desde afuera y diciendo, esta fotografía está aquí, aquí y acá. Y lo que encontramos es que este método es mucho más preciso que cualquier tipo de georreferenciación que usáramos con GPS y demás. Entonces, partiendo de ahí, nos fue posible crear, ir más allá. Inclusive, llegar tan lejos como crear un modelo tridimensional del objeto que estamos mirando solamente a partir de las fotografías. Y eso fue lo que desarrolló Dersys hace unos años y lo que trajo Terrain Logics y lo que trajo la atención que Dersys obtuvo para convertirse en una historia de éxito que hoy por hoy es en Z. Es una idea sencilla, aplicada de manera, desde un punto de vista de Big Data. Ya voy a hablar de más ejemplos de esto. Pero lo que quiero ilustrar es que ante un conjunto grande de datos, lo primero que uno debe pensar es cómo hace uno para reorganizar esos datos o trabajar esos datos de manera que pueda sacar algo más. Y ese es un problema interesante desde el punto de vista del desarrollo y desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas. Y por cierto, es la definición clásica de lo que es la informática, el manejo de información. Quiero hablarles también un poquito de la extinción de ruido y señal. Que es un problema interesante desde el punto de vista de desarrollo de tecnologías para Big Data. Y parte de un problema, que cuando tenemos, este es un problema clásico del Big Data, que es cuando tenemos más y más información, se presenta muy fácilmente la oportunidad de recoger los resultados como los queremos ver. Es decir, el problema del Big Data es que si tengo demasiada información, el analista va a tender a escoger las partes que le convienen a su propio argumento. Es más o menos como, ¿quién aquí tiene el hábito de subrayar los libros las partes interesantes? Ok, hay un estudio de psicología que prueba que uno subraya las partes que le dan la razón. No las partes que necesariamente son las más relevantes. La gente subraya lo que le da la razón. Desde un punto de vista de Big Data, cuando tienes una cantidad de información al frente, la gente tiende a escoger lo que le da la razón. Y el Big Data no funciona solo, necesita interacción humana. Entonces, los humanos que somos como artificiales en nuestra inteligencia, tendemos a escoger la información que nos da la razón. Entonces, es un problema clásico del Big Data y el manejo estadístico del Big Data como tal. Entonces, uno podría decir que eso es un buen argumento para aplicar inteligencia artificial. ¿Sí y no? Porque en el mejor de los casos, la inteligencia artificial detecta correlación, no causación. Y finalmente, si en los ejercicios de Big Data lo que queremos hacer es poder predecir algo del futuro, entonces la correlación no nos dice mucho, nos interesa más la causación. Entonces, la inteligencia artificial es útil hasta cierto punto, más igual el factor humano se necesita ahí. Entonces, les voy a hablar muy rápidamente de algo que se llama pensamiento bayesiano. Que es, a mí por lo menos me resultó extraordinariamente útil para la analítica de gran cantidad de datos. ¿Alguien acá está familiarizado con el teorema de Várez? Teorema de Várez es este. Búsquenlo en Google, no me voy a poner a explicarlo ahorita. Pero esencialmente, vamos a hacer un ejercicio rápido del teorema de Várez. De Várez, perdón. Entonces, asumamos... Los que tengan papel, por favor, hagamos un ejercicio probabilístico. Vamos a sacar un X, Y, Z aquí, hagamos el ejercicio. Entonces, asumamos que su pareja viene de un viaje y trae en su maleta ropa interior del sexo opuesto que no es suya. Usted probablemente se pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que su pareja lo engaña? Entonces, ¿cómo hacemos para la mayoría de nosotros si nos pasara eso? Inmediatamente pensaríamos que la probabilidad es muy alta. Pero en la práctica, a lo mejor no es tan alta. Entonces, para ese tipo de conclusiones estadísticos, es útil pasar por un pensamiento valleciano y vamos a hacer el ejercicio completo. Que representa esta ecuación, por cierto. Entonces, para los que tienen papel o algún lugar donde van a anotar. Ahora, saquemos una Y, y lo vamos a sacar en porcentaje. La Y es la probabilidad de que la ropa interior aparezca en la maleta porque le pusieron los cachos. Entonces, hagamos el ejercicio. Si aparece la ropa interior en la maleta, ¿cuál es la probabilidad de que el motivo que esté ahí es porque le pusieron los cachos? ¿Alguna? ¿A nadie le ha pasado? ¿50? ¿80? Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio ustedes. Ya cada uno conocerá a sus parejas cómo es la cosa. Entonces, lo primero que calculamos en Y es la posibilidad de que la ropa interior aparezca en la maleta porque le pusieron los cachos. Es claro que ya apareció. Es decir, la posibilidad de que la ropa interior aparezca en la maleta. Ya está determinada, ya la vimos. Pero calculémoslo desde la posibilidad de que apareció porque efectivamente le estaban poniendo los cachos. Ese es Y. Ahora calculemos Z. ¿Qué es la probabilidad de que la ropa interior aparezca en la maleta sin que le estén poniendo los cachos? ¿Sí? Uno puede decir que es menos. 10% o 20%. Es la probabilidad de que la ropa interior apareció allá porque la aerolínea cometió un error. Porque a lo mejor a su pareja le gusta ponerse ropa interior de sexo puesto. Lo que sea. Pero calculamos esa posibilidad. Y partimos desde ahí. Y por último tenemos X que es la probabilidad, su estimación de si le estaban poniendo los cachos o no previo a que usted encontrara la ropa interior sospechosa. Es decir, previo a que usted encontró la ropa interior, ¿qué creía usted? ¿Su pareja le estaba o no poniendo los cachos? Y eso le damos un valor también en porcentaje. Entonces, el pensamiento bayesiano dice, para los que estaban llevando la cuenta, dicen que la probabilidad de que le estén poniendo los cachos es esta fórmula de acá. Para Big Data es muy importante la conclusión a la que se llegó de la información previa a la posibilidad de que esta información confirme algo que está sospechando versus la posibilidad de que esta información no confirme lo que se está sospechando. Y todo eso se saca en una fórmula. Y la clave ahí es que se toma en cuenta no la sensación que estoy teniendo en este momento porque mi pareja tenía una ropa interior de sexo puesto en su maleta, sino la percepción de todos los datos de ese día más todos los días anteriores. Y eso es esencial en el pensamiento de Big Data. Porque típicamente, dentro de los esquemas de programación algorítmica típicos, uno parte solamente del último pedazo de información. No de todo el conjunto completo de información. Entonces, para los que están interesados en trabajar en Big Data, es bien importante que puedan, sepan trabajar con este tipo de pensamiento. Eso es esencial y debe preceder cualquier tipo de habilidades de programación en Hadoop, en SciHadoop, en el resto de herramientas que existen en Big Data. También quiero hablarles un poquito de leyes prácticas de Big Data para los que están considerando la posibilidad de empezar a desarrollar en esta área. Y por cierto, los que están considerándolo, estamos contratando en Senceta. Necesitamos más gente que sepa Big Data. Vamos a revisar las ocho leyes. La primera es, respecto a Big Data, es que entre más rápido se analizan los datos, más valor se extrae de ellos. Eso es importantísimo. En la medida de lo que sea posible analizar el dato ya, en vez de dentro de cinco minutos, se puede extraer más y mejor valor del mismo. Este suena un poco extraño, pero es completamente cierto. Y dice, entre más copias se tengan de un mismo dato, menos confiable se vuelve ese dato. El enemigo del Big Data son datos duplicados. El dato duplicado es el enemigo del Big Data porque daña todos los modelos estadísticos y daña todas las conclusiones a las que uno quiere llegar. Entonces, un buen proceso de filtrado de Big Data involucra que los datos no están duplicados. Lo que no quiere decir que el dato, no se define un dato duplicado como algo que viene de otro lugar que confirma lo mismo. Eso no es un dato duplicado. Para que sea un dato duplicado tiene que ser el mismo dato y tiene que haber venido de la misma fuente al mismo tiempo. Pero si es el mismo dato y vino de otra fuente, o está en otro tiempo, fue generado en otro tiempo, entonces está bien. Pero el mismo dato al mismo tiempo es el enemigo más crítico del procesamiento y el desarrollo de aplicaciones basadas en Big Data. Lo que me lleva al siguiente punto. En Big Data uno no trata de usar más datos. Uno usa más diversidad de fuentes de los datos. Y eso es algo que nos hace mucha falta en desarrolladores en Colombia. El desarrollador colombiano es extraordinariamente bueno para coger una sola fuente de datos y empezar a trabajar aplicaciones sobre eso. Lo que estamos necesitando es gente que tenga la habilidad de extraer el dato de una fuente, dos fuentes, tres fuentes, datos estructurados, datos no estructurados. Estructurados definidos como filas y columnas y no estructurados definidos los casos más obvios, video, fotografía, voz, ese tipo de áreas. Entonces es más relevante tener una amplia diversidad de fuentes de datos que tener más información. Lo otro. Un Data Scientist siempre debe confiar en el valor de los datos. Así los datos parezcan basura. El valor de los datos es muy superior a lo que uno cree. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Lo otro. Cuando uno arma una infraestructura de Big Data, uno siempre debe planear su infraestructura para crecimiento exponencial. Porque apenas uno se mete en la onda de Big Data y cree que tiene demasiada información, va a pasar que en un día se le duplica esa información. Lo más importante. Se debe resolver un problema o un dolor real. Big Data es inútil sin un propósito. Nosotros no anticipamos en este momento que surjan aplicaciones de Big Data estilo Apps. Estilo de desarrollar una vez y aplicar en muchos lugares. Eso va a pasar muy pronto. Pero por ahora estamos en la fase de ingeniería y de consultoría de donde miramos el problema y diseñamos algo para ese problema, lógicamente con el conjunto de herramientas que uno tiene. Pero el punto es que los dolores y los problemas son tan diversos que todavía son pocos los desarrolladores que están pudiendo desarrollar algo en Big Data que sea escalable. Más allá de simplemente las herramientas de almacenamiento de datos y ese tipo de cosas. Pero cuando vas a aplicar Machine Learning o Inteligencia Artificial con una estructura amplia de datos realmente se necesita mucha ingeniería ya para cada uno de los proyectos. Y se necesita lo que es el Data Scientist. El Data Scientist puede venir de muchos lugares. Puede venir de la escuela de estadística. Puede venir de ingeniería de sistemas. Puede venir de diferentes tipos de ingeniería. En nuestro caso hemos conocido Data Scientist de todo tipo de orígenes y a veces inclusive es gente que no tiene necesariamente conocimiento en desarrollo pero que entiende la dinámica de un problema. El Big Data debe estar orientado con humanos. Nada reemplaza la intuición humana. Sabemos que la intuición humana tiene sus problemas pero es superior a la inteligencia artificial por lo menos hoy por hoy. Entonces la combinación perfecta es Big Data más humanos. Y por cierto, Colombia tiene una ventaja competitiva bien interesante allá. Que es en eso. Que es algo que estamos explorando muy bien. Explotando muy bien en Senceta. En Senceta tenemos la habilidad técnica de generar Big Data de calidad mundial. Pero al mismo tiempo tenemos acceso a ingenieros, el factor humano, que son muy buenos para analizar esa información y extrapolar esa información a y cuando eso se aplica a mercados estadounidense, europeo, japonés y demás, tienes una ventaja de precios bien interesante. Y esto es algo que nosotros estamos trabajando muy bien en Senceta porque el factor humano aquí es muy amplio y es muy competitivo. Lo otro. Big Data y esto no se engañen, Big Data va a transformar el mundo más radicalmente que todas las tecnologías de información que la preceden. No va a pasar este año, no va a pasar en dos, pero va a pasar pronto. Y de pronto, cuando pasen tres años, no se va a llamar Big Data porque ese nombre ya está prostituido. Será otra cosa, pero va a pasar. Y si el programador, el desarrollador colombiano quiere permanecer competitivo, debe aprender sobre esto. Porque en cuatro o cinco años, el área tecnológica no va a estar desarrollada en el área de apps. No va a ser, no vamos a desarrollar el próximo TAPSI, el próximo Facebook, el próximo aplicación móvil. Eso hay una ventana de dos años. Pasado esto, la próxima ola es esta. Y si ustedes quieren participar de esa ola, deben empezar a prepararse en esta área ya. Porque dentro de dos años, va a ser tarde. Pues, para el que le gusta, ¿no? Ok. Muy rápidamente, voy a pasar por un ejemplo de eficiencia algorítmica porque también el Big Data tiene, además de todas las dificultades de almacenamiento y de búsqueda de la información, de esa cantidad de información, debe considerarse un tema de eficiencia algorítmica. Porque la manera que uno escribe un algoritmo para un problema de Big Data es bien diferente a como se escribe un algoritmo típicamente para un problema que no está relacionado a Big Data. Entonces, vamos a hacer un, se me fue esto en inglés, perdón. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Entonces, tenemos un array acá y lo que estamos haciendo es buscar un valor dentro de ese arreglo. ¿Sí? Y el arreglo está, el arreglo es de seis elementos y está desorganizado. Entonces, en máximo, ¿cuántas iteraciones tengo que hacer para encontrar un dato? Máximo. ¿Cuántos? ¿Seis? ¿Sí? No, seis está bien. Es el número del dato de arreglos. Entonces, en el peor caso, si no soy suertudo, el número de veces que tengo que iterar esta función es seis veces. ¿Cierto? Listo. ¿El número medio de veces que tengo que iterar esta función para los desarrolladores? A ver, esos campos party, ustedes son técnicos. El número medio, ¿cuál es el medio? ¿Perdón? Sí, exactamente. En el medio menos uno. ¿Sí? Entonces, eso me da un promedio de n menos uno. En este caso, dos, tres. Típico para poder llegar al dato que estoy buscando y en el peor de los casos, seis. ¿Sí? Y el arreglo está desordenado. La manera que alimento el algoritmo, el arreglo está desordenado. Ahora, es un ejemplo un poco básico, pero vamos a lo siguiente. En Big Data lo escribiríamos así. Primero, nos aseguraríamos que el arreglo esté ordenado y luego corremos a este proceso. Entonces, para los que puedan leer el código, ahí está, está muy claro. Lo voy a explicar de todas maneras. Se busca un dato equivalente, digamos en la mitad del arreglo. Y eso te devuelve un positivo o negativo. Positivo no lo vas a tener, pero te devuelve un negativo o positivo. Y te devuelve un es menor que, es mayor que. Entonces, luego la próxima búsqueda, ya no tienes que buscar seis, sino que la próxima búsqueda buscas tres. Entonces, si tienes un millón, lo partiste en la mitad, es mayor o menor, luego tienes medio millón para buscar. Y luego tienes un cuarto de millón y luego tienes menos que eso. Esto es programación de alto nivel en Big Data. Si cogemos esto, habrá valido la pena. Pero el pensamiento algorítmico es completamente diferente. Porque no te puedes dar el lujo de iterar todos los datos de manera inmediata. Entonces, necesitas construir una manera en la que apuntas un dato y que de alguna manera lo que te devuelve te permite simplificar la búsqueda. Ojo, esto no es índices. No estamos hablando de un problema de base de datos. Olvídese de índices cuando estamos hablando de Big Data. Eso no existe. Los índices asumen que hay estructura previa y en Big Data no podemos tener estructura previa porque perdemos resolución de los datos. Entonces, olvidémonos de índices. Es simplemente ordenamiento adecuado de la lista. Partimos de la mitad y cada iteración me da una pista más de hacia dónde voy. Y ese es el tipo de escritura que debemos buscar. Y es un tema de hábito que ustedes como programadores entenderán que todo en programación es un tema de hábito. Cuando hablamos de Big Data este es el tipo de algoritmos que se escribe de manera muy simple. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Entonces, pensamiento bayesiano útil para esto y una eficiencia algorítmica apropiada pensada desde el punto de vista que voy a manejar muchísima más información. Hay un tercer tuco que no lo incluí dentro de la presentación que es el tema de la paralización. De hacer procesamiento en paralelo y la regla básica en procesamientos en paralelo es que los loops tipo while no pueden paralizarse. Los loops tipos for pueden paralizarse. ¿Por qué? Porque los for cada iteración no depende del dato anterior. En los while cada iteración depende del dato anterior. Eso para los técnicos. Entonces, en la medida de lo posible en Big Data tendemos a hacer for en vez de while en lo que sea el lenguaje de programación que aplica. Pero bueno. Listo. Entonces, muy rápidamente riesgos y amenazas. Vamos a poner ya soltar un poco la parte técnica. Vamos a hacer riesgos respecto a riesgos y amenazas. Y quiero mencionar un poquito en términos de Big Data el riesgo que se habla mucho es en términos de protección a la privacidad. pero yo no estaría pendiente de eso. Para mí el verdadero riesgo del Big Data es la consecución de penalidad basada en propensiones a lo Minority Report. Me explico. Más o menos como el problema de central de riesgo. Cuando uno está en central de riesgo los bancos asumen que no vas a pagar. Te están castigando antes del hecho de que no pagaste. Simplemente porque hay una propensión a que no pagues. En tema de central de riesgo se puede argumentar que a lo mejor la persona no pagó antes. Pero imagínense esta idea aplicada a Big Data donde las correlaciones tienen que ver con raza, con nivel de educación, con toda una serie de áreas que francamente no controlamos como tal. Y el riesgo que se tiene es que el Big Data cree una situación estilo Minority Report en la que se está juzgando la viabilidad de alguien previo a su evaluación real como tal porque el Big Data solo puede basarse en los datos que se conocen. Entonces, y aquí está el libro unida. Habiendo estado en palo alto esto lo vimos directamente. La manera en que Google está haciendo contrataciones en este momento están basados en análisis estadísticos de Big Data. Pero ¿qué puede analizar Big Data? Título, calificaciones, actividades extracurriculares, cosas previas que hayan hecho. La pregunta lógica ahí es ¿bajo ese modelo de contratación tipo Big Data hubieran contratado a los piscos que fundaron esas empresas? No. Entonces, se está configurando una situación de tiranía de la información que es extraordinariamente peligrosa desde varios puntos de vista y que debemos ser muy cuidadosos con eso. Lo otro es la dificultad y el peligro que se tiene de darle más valor estimado al Big Data del que realmente tiene. El factor intuición y la genialidad realmente no dependen de los datos. Y a nuestro juicio la dictadura de los datos es la corriente más peligrosa para la creatividad humana. Mucho más que el tema de violación de privacidad. Y de hecho el tema de privacidad es el diablo ya está fuera de la botella. ya la información está ahí. Ya la gente la está recolectando. Nadie la va a borrar. Pero sí necesitamos un conjunto de reglas éticas y claras respecto a la responsabilidad con que se maneja esa información. Y la manera típica en que se maneja esa responsabilidad a nuestro juicio es falsa. Porque siempre hay tres estrategias para garantizar privacidad. La primera es la famosa notificación individual. Por ejemplo todos estos correos que todos recibimos hace dos meses de tenemos sus datos de un montón de gente que uno no sabía que tuviera tus datos. Esto se está poniendo en el marco legislativo como una garantía de privacidad. Realmente no lo es. El tema del opt-in-out o la posibilidad de hacer una salida de una lista eso es paja también. Eso no nadie va a salirse de las listas. Eso no es una manera adecuada de manejar el tema de privacidad. Y el otro es el famoso tema de la anonimización que es la idea de sacar los nombres de ahí. Pero créanme nosotros hemos manejado modelos de datos donde sacan los nombres ahí y con la suficiente correlación sabemos quién es. Podemos saber quién es si quisiéramos hacerlo. Entonces el tema de privacidad no puede ser manejado de estas tres formas y va a ser interesante ver cómo la gente que está en temas éticos y demás va a manejar ese tipo de problemas. Porque el diablo ya está fuera de la botella y realmente no hay nada que podamos hacer de eso. Entonces tenemos que pasar de privacidad a una responsabilidad de datos específica. Ya para terminar y entrar rápidamente a preguntas quiero mostrar rápidamente nosotros qué estamos haciendo en SENSETA en términos de Big Data y esto es muy rápido. Como algunos de ustedes ya saben nuestra especialidad de SENSETA es trabajar con datos no estructurados. Y esto es una muestra clara de lo que hacemos. Este es un proyecto que hicimos en Guayaquil en la que no existía buena información satelital y lo que hicimos es sobrevolamos el área con drones relativamente sencillos y partiendo de ahí obtenemos fotografías y partiendo de estas fotografías con el correlacionamiento de Big Data que les mostré hace poco tenemos un sistema de mapas que permite dar una información al municipio de cómo está el estado de las vías por dónde deben construir sistemas de acueducto alcantarillado y de hecho el cliente específico lo quería para sistemas de alcantarillado esto es un extraordinario ejercicio en Big Data es una nube de puntos de 9.2 billones de puntos RGB y lo hicimos partiendo de 95 mil fotos sin intervención humana es puro Big Data en su forma más pura en Computer Vision se puede hacer mucho con Big Data es un ejercicio que hicimos para el distrito de Bogotá es una cámara simple se apunta cada uno de los objetos que está en movimiento ahí se compara con una librería previa en Big Data de taxis motos lo que sea y la comparamos y en tiempo real decimos si es un taxi un auto una moto lo que sea que aplique y nuestra solución más reciente que hemos sacado es una solución que se llama Retail Logics en la que también ingresamos el Big Data a datos no estructurados de los retailers de las grandes superficies hacemos uso de la información de las videocámaras cogemos esa información de videocámaras y partiendo de esas videocámaras por medio de una serie de técnicas de visión computacional contamos cuánta gente está caminando por un pasadizo cuánta gente pasó por el otro cuáles son los puntos de atención por dónde están caminando cuántas personas están ahí y fíjense que la información está ahí es simplemente la grabación que los retailers ya tienen simplemente estamos manejando esa información de una nueva manera para que poder extraer inteligencia accionable sobre eso y nosotros estamos muy orgullosos de la manera en que estamos abordando el tema de Big Data y queríamos como muy rápidamente compartir eso con ustedes creo que hay un poquito de tiempo para preguntas hay cinco minutos para preguntas porque me comí diez buenas tardes buenas tardes yo como desarrollador de aplicaciones web utilizo más para el almacenamiento de datos motores de bases de datos ya mencionaste que no en Big Data no hay un índice para los datos ya por si no hay forma de utilizar los motores de bases de datos actuales con el modelo de Big Data digamos Oracle o MySQL no de hecho sí lo que pasa es que MySQL Oracle y demás son extraordinarios para cierto nivel de datos hasta cierta cantidad el peor error que uno puede cometer es sobreestimar la magnitud de tus datos y tratar de usar Big Data en eso Big Data todavía herramientas como Hadoop por ejemplo todavía tienen dificultades en el tema del procesamiento inmediato de datos para lo que brilla Hadoop son búsquedas que por ejemplo MySQL no maneja muy bien que son las típicas búsquedas con el wildcard el asterisco sí entonces si tienes índices MySQL lo mejor perfecto pero digamos como la búsqueda en textos unas largas cadenas de textos sería mejor Big Data sí hay solar yo no usaría Hadoop para eso pero hay solar hay varias herramientas que son infinitamente superiores para las búsquedas dentro de texto porque literalmente parten cada una de las palabras y crean un pseudo índice para cada una de las palabras entonces cuando tienes ese tipo de búsquedas es pero si puedes evitarte eso con índices usa índices especialmente para desarrollo web en ciertos casos sí pero si ocurre o sea pues yo pensando al lado de los buscadores o el filtrado de textos sí se requiere que reconozca palabras claves y es bastante engorroso si es muchos datos porque es muy lento el sistema porque trata de leer el texto una y otra vez no es imposible sí claro apenas pasas de un millón de datos es imposible entonces es mejor en ese punto Big Data Solar te sugiero Solar Solar sí es una herramienta de código abierto bien interesante gracias vale buenas tardes buenas tardes mi pregunta muy relacionada con el tema de la información ¿qué papel jugaría Big Data con la tendencia que se tiene ahora con inteligencia de negocios o business intelligence? a nuestro juicio la inteligencia de negocios está condenada a desaparecer como está como está definida y explico por qué la inteligencia de negocios parte siempre desde la idea que tú conoces con anticipación qué vas a hacer con la información entonces inteligencia de negocios por ejemplo si voy a diseñar un mejor sistema de entrada y salida al campus party ya conozco qué voy a hacer con la información entonces ya la estructuro de cierta manera el poder del Big Data es que tú puedes acumular toda esta cantidad de información que está entrando sin saber qué carajos vas a hacer con ella y partiendo de ahí llegar a las conclusiones sin que la información pierda resolución entonces nuestra apuesta es que las herramientas de inteligencia de negocios van a ir desapareciendo en los próximos años y van a pasar a un modelo más bien donde el análisis se hace después de la acumulación de la información no previo a ella entonces sí juega un factor un factor crítico pero yo yo no estaría invirtiendo ninguna empresa en este momento de inteligencia de negocios a menos que la enfoque desde el punto de vista de Big Data es de los de los sectores que más disrupción van a sentir en los próximos años a nuestro juicio buenas ¿qué diferencia hay entre la minería de datos y el Big Data y la necesidad de tener un estadístico atrás que esté apoyando esa información y no solamente creerlo pues que como ingenieros podemos tener la solución ¿tiene que haber alguien estadístico atrás para poder poner la información o no es necesario con Big Data? hay varias dimensiones a eso el estadístico entra al final del proceso ¿sí? entonces si vas a tomar el Big Data como la definición de que estás haciendo extrayendo inteligencia de eso entonces el estadístico juega el papel al final más sin embargo es mejor dejar al estadístico por fuera del proceso de captura de datos porque si no el estadístico que pena mi español la caga el estadístico empieza a organíceme esto así hágame esto así y se pierde el valor y la capacidad del Machine Learning y la inteligencia artificial el estadístico entra al final ahora estadístico es una palabra extraña porque muchas veces si estás ante un problema digamos de ingeniería ambiental tú no quieres ser un estadístico quieres un ingeniero ambiental entonces hablemos del Data Science que realmente tiene una un tema muy amplio entonces lo primero es acumular la información con la falta de certeza de que no sé para qué lo voy a usar si involucras al estadístico desde el comienzo te mete la pata eso es mi humilde opinión con todo respeto a los estadísticos ellos entran al final pero yo al menos no dejo que un estadístico entre al comienzo ni por el berrajo porque me lo vuelve una solución de Business Intelligence y me lo hace en Excel última pregunta última buenas tardes hola nos podrías recomendar herramientas para trabajar en Big Data preferiblemente de software libre lo primero es entender lógica bayesiana entender Hadoop aunque nosotros por ejemplo no usamos Hadoop pero es pero es es buena entender entre lógica bayesiana entender Hadoop y entender diferenciación entre bueno eso es lógica bayesiana había dado otro ejemplo qué pena mi memoria empieza por ahí ahí ya es bastante y Hadoop tiene una cosa bien chévere que una vez uno empieza a meterse en él empieza esa piquiña geek de oiga también puede hacer esto y también puede hacer esto y también puede hacer esto y también puede hacer esto el tema es que en algún momento de ese proceso debe encontrar un dolor real para resolver porque si no terminas haciendo un montón de ejercicios pues que nadie te va a comprar pero Hadoop Hadoop tiene esa característica ¿qué necesitas para Hadoop? virtualización de varias máquinas y hay buenos manuales de eso al respecto o si gustas mándame un tweet y te mando una respuesta más concreta dirigida mira empezá por aquí empezá por acá también depende un poquito de tu background hay mucha gente involucrada en Big Data que no son necesariamente desarrolladores ¿listo? bueno vale muchísimas gracias de nuevo estamos buscando gracias estamos buscando gente en Big Data entra en la página de Senzeta mándenme un tweet vamos a hacer reclutamiento importante en los próximos meses estamos orgullosos de esta empresa y queremos volverla mundialmente famosa con la ayuda de ustedes y eso es un proceso de educación entre todos esto no lo están enseñando universidades hoy por hoy pero si están dispuestos a aprender y quieren venir con nosotros sean Bogotá o Medellín por favor hágamelo saber muchas gracias Gracias.